En el 2018, la comunidad de Laguna de Guayanalco, ocupado por los hechos sucedidos durante el fin de semana en este lugar, solicitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que nos ayuden a encontrar una salida, ya que estamos atrapados, rodeados de supertos comunitarios armados, con cuernos y otras armas de riesgo calibre, que ocuparon durante el ataque del día sábado todo el día y parte de la noche, aún en presencia del ejército, el cual se solicitó el apoyo de parte de la población. El día de hoy nos manifiestan que tienen la orden de retirarse. Nosotros como comunidad necesitamos de su seguridad. Pedimos también que se investigue inmediatamente estas autodefensas comunitarias y que se haga un recorrido en todo nuestro alrededor, ya que las salidas están cubiertas, salidas principales como son Atracotepec, Tierra Caliente, Teplacala. Por otra parte, carecemos de alimentación, no tenemos dónde ir a comprar alimentos, mucho menos medicinas. Se han enviado firmas, videos de auxilio al Batallón 35, Batallón 41 y al Batallón 27 de Iguala. También hemos comunicado al 911 y no hemos recibido respuesta alguna. Por otra parte, también hemos recogido nuevamente evidencia de algunos animales que fueron muertos, casos desbalanceadas con sus familias dentro y otros bienes destruidos. Por esta razón, pedimos el auxilio a la Comisión de los Derechos Humanos. Aquí está la población pidiendo la ayuda. Queremos que nos ayude, protección, porque tenemos miedo, tenemos nuestros hijos, por favor, ayúdenos. Que nos ayuden, que nos envíen más refuerzos. Los niños están pequeños, los niños lloran de hambre. Queremos que nos ayuden, por favor, niños. Hay muchos niños que están llorando, que no tienen ni qué comer. Por favor, ayúdenos. Niños que están enfermos. No tenemos el apoyo del gobierno que nos ayude y que esté en nuestra comunidad, apoyándonos. Hablen con ganas, pues con precio. Dios y ni medicina tenemos en nuestra comunidad. Tenemos mucha gripa, doctor. Tenemos miedo hasta de hablar. Hablen, señores. No se vaya el gobierno, por favor, ayúdenos. Queremos que se abra una investigación en contra de los comunitarios, comunitarios, narco comunitarios, para que se investigue ese caso, porque si son comunitarios, el gobierno les está dando el apoyo, pero para que cuiden a su pueblo, no para que vengan a obligar a otros pueblos a fuerzas. Que se investigue ese caso. Queremos que se dé una orden, que se desarmen, pues. Queremos que nos ayude a la justicia. Queremos que nos ayude a los derechos humanos. Están para ayudar al derecho, pues, de los ciudadanos, no para que les des... Para que nos vengan a querer desalojar, pues, de nuestras cosas. Queremos que nos den la pronta ayuda, ya que en este caso, pues, en esta situación en la que estamos, pues, urge. Damos el apoyo del gobierno.